el año pasado cuando tuvimos nuestro primer acercamiento con sunset overdrive fue en el evento de xbox méxico en la presentación de xbox central y sin duda nos la pasamos genial ese día ahora varios meses después tuvimos la oportunidad de jugarlo por varias horas y sin duda alguna es un juego que todo gamer que tenga un xbox one debe tener porque tiene las mejores cualidades de un juego ganador sunset overdrive es exclusivo para xbox one y fue desarrollado por insomnia games un estudio muy conocido en playstation con sus grandiosas franquicias como ratchets and clank spider the dragon y sobre todo su fear pressure shooter resistance con esos antecedentes sin duda estamos ante un juego que debes checar si ingresas al menú de juegos en tu xbox one podrás descargar el demo para que compruebes por ti lo divertido y adictivo que es sunset overdrive pero de qué trata sunset overdrive todo inicia con un apocalipsis donde el culpable será una compañía que distribuyó en una ciudad su bebida energética llamada overcharge la cual provoca mutaciones en los seres vivos creando aberraciones mutantes de diferentes tipos y tamaños la ciudad donde estarás se llama sunset city y en su modo campaña la cual dura más de 20 horas encontrarás mucha diversión ya que intervienen muchos personajes elocuentes y con características actuales que hacen referencia a psicópatas luchadores porristas robots nerds exploradores y muchos más el juego es una excelente combinación entre un título de acción en tercera persona un enorme sandbox y un hack and slash todo esto sumándole una gran lista de armas geniales y alocadas sobre la temática del juego siempre tendrás objetivos que realizar como rescatar obtener alguna llave accesorios llegar a cierto punto juntar artículos etcétera pero el juego luce tan genial que aunque suene repetitivo no será un impedimento para que lo disfrutes el personaje principal es 100% editable en cualquier momento del juego de los pies a la cabeza así que no dudes en crear a ese locochón que tienes adentro el personaje deberá acumular dinero para comprar armamento y al avanzar dentro del título podrás desbloquear más habilidades como los amplificadores el juego cuenta con una característica simple y que de seguro a más de uno no le gustará desde un inicio deben de grindear en el 99% del juego aquí caminar para avanzar no será una opción ya que el juego está hecho para grindear por todos lados caminar por paredes y hacer un tipo pack hole para llegar a todos lados cuando haces clic con esta dinámica de grindear saltar y correr verás que el juego se transforma en algo muy divertido el título aquí en game over lo recomendamos para estos días de descanso réntenlo si pueden pidan lo prestado o cómprenlo en versión física o por descarga en el bazar de xbox live no se arrepentirán ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Soy Fizzy! El allanamiento y la destrucción de la propiedad privada son delitos graves ¡Prepárate para morir, imbécil! ¡Me está atacando un dirigible gigante! ¡La publicidad de Fizco es cada vez más agresiva! ¿Cómo carajo sigues respirando? ¡Ah, detrás de mí! ¡Ah! ¡It makes me feel so good! ¿Qué fue eso? ¿Quieres que le dispare un puente en la cara? ¡Ok! ¡No te lo quiero! ¡No te lo quiero! ¡No te lo quiero! ¡No seas cobarde! ¡Acepta tu castigo como un hombre! ¡Norton! ¡No! ¡Borran, muchachos! ¡Borran! Esto no me gusta. ¡Ayuda! Tengo que acabar con esa cosa antes de que se coma el resto del cream cream. Si grindo sobre tu espalda, podré apuñalarle la cabeza. ¡Yup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!